Bienvenidos a los estudios de Ariton LTTE A continuación vamos a ver el estiramiento de párpados en su cuarto acto Podemos ver que el dispositivo utilizado es el VAUTITEC a una potencia entre 10 a 15 La técnica utilizada es el modo SPOT para este tipo de tratamiento en el paciente Vamos a comenzar Te voy a preguntar porque yo he visto que lo manejan digamos aquí está la línea y en todos los videos y bueno de armatólogos que he visto que hacen los cursos en Colombia manejan es en puntitos por los lados de la línea y aquí por el otro lado otro puntico no lo hacen sobre No no hay que no eso está incorrecto está incorrecto ¿Ves las líneas que hay? Se ve muy poco porque se cuida muy bien pero hay que poner hay que rellenarlo de punticos al azar entre una arruga y otra Todo lo puedes rellenar con puntos al azar entre una arruga y otra ¿Como así? entre puntos al azar Sí, sí, a ver, a ver Hago un punto Lo vamos a hacer más fuerte porque aquí te puede hasta 3, 14, hasta aquí te lo puedo decir A ver Ahí están 12 Ahí, otro 13 Vamos a ver Sí, pero lo puedes hacer los puntos Lo voy a tomar ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? No Así, perdón Ajá Le vas a dar durante más tiempo al azar ¿Ves? al azar Lo pones en sus punticos al azar Y durante medio segundo así, siempre al azar Nunca dentro de la arruga Muy bien, muy bien, perfecto Al azar lo puedes hacer como triángulos Sí, muy bien ¿Y ese señor es el último de hoy? Ya, sí Perfecto ¿Cuál es la diferencia entre esta técnica y el barrido? Sí El barrido de momento no Bueno, lo podrías hacer Es que te resulta más difícil de hacer, de aprender Cuando le coges la mano, ya lo puedes hacer Es mucho más fácil de... El barrido no era que yo estaba haciendo ahorita con los otros pacientes Sí 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 Lo puedes hacer Y los resultados son buenos Pero te resulta más fácil de aprender esta técnica A ver si está mejor Sí Sí Perdí, sí Me está echa aún más al azar, me está listado del otro lado Le he echado más al estudiante over del otro lado Me está le que he echado bastante al otro lado Y ¿desde cuánto tiempo tiene hacer empresario usted? de siempre siempre es que me gradué de ingeniero industrial después de ese tengo unos 25 años así sería el barrio sí, pero no hace falta hacerlo así le puedes poner los puntitos mejor lo puedes rellenar toda la frente ¿toda? sí, claro no necesariamente solo donde está la no, toda la frente porque le vas a dar un efecto también él sí quiere que se levante un poco más la ceja sí, sí pero más esta, porque no has caído le puedes rellenar toda la frente de puntitos sin problema va a tener resultados maravillosos porque vas a darle un encierramiento de piel pero también un rejuvenecimiento ¿quieres más alto? sí, perfecto ¿está bien? y los puntitos los puedes hacer más apretados ¿más seguiditos? sí, sí, como vemos aquí todo de la frente no le pongas los puntitos en las arrugas y los puntitos siempre al azar yo creo que solo vas a aguantar la frente creo que sí ¿qué te he dicho? ¿qué te he dicho? ¿está bien más llorón o no? no no, no para que la frente es muy sensible si le duele demasiado le puedes bajar la potencia y darle la llanidad durante más tiempo escúchame ah, ok no, está ahí va no, no, no está en catorce no, no, no quiere cambiar lo puedes hacer que le vas a disminuir la potencia la arrugas la vas a dar más tiempo lo voy a dejar en diez de catorce lo voy a dejar en diez ¿para qué era esta? ¿para subirle o bajarle la qué? la luz la luz ¿y la luz para qué? ¿qué función cumple? estética más que otra cosa ah 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 si un paciente te pide inyectar en los ojos, ¿cómo inyectas tú? No se entiende. Sí, por ejemplo, anestesia inyectada en la parte del párpado. Él no va a soportar este dolor en los ojos, en la párpado. Con anestesia atópica no lo va a tolerar. Vamos a probar. Si fuera anestesia inyectada, ¿cómo lo harías? No. ¿No lo haces? ¿Por qué? Porque vimos que los resultados no son tan buenos. Así sea la anestesia infiltrada, completa toda la aguja por dentro, no anestesia superficial, sino interna. Claro. En la literatura dice que no. Que mejor que no. Especialmente los párpados periores. Especialmente. En remo... En quitar los... Lunares, sí. Este... Las cicatrices también. ¿Cuánto se viene o no? Las cicatrices. Vamos a ver. Andrea, ¿siempre te has dedicado a esto de los equipos médicos? Ah, desde el 2013. Y también, pero me dedico también a inmobiliaria. Ah. Me encanta inmobiliaria. Ahí, pero eso es en Inglaterra. Sí, sí. Y hace... ¿En Londres? En Inglaterra, ¿no? En Londres no. En Londres no porque es demasiado caro y creo que esto es un poco más arriesgado en Londres por los precios. Este, acabo de comprar un terreno en Berlingham, dentro, que es bastante tan alto y vamos a intentar construir allá. Pero hace ya seis meses que estoy pensando en Venezuela. Porque en Venezuela la economía está muy mal, terrible, entonces es el momento de invertir en bienes. ¿Ya no pasa nada a la economía? No. No, voy a traer. Le puedes dar más las potencias, si quieres. Porque es que cuando la economía está muy mal, se puede invertir con un riesgo muy bajo. Sí, pero no es mucho lo que se invierte, ¿no? No, es mucho en Venezuela, no. Absolutamente. Todo es casi, casi legal. Dice que va a bajar, va a subir a 10 millones la devaluación de la moneda, o sea, la inflación. Sí, sí, es perfecto, que hay que, exactamente lo que hace es en ese momento que se, que hay que invertir en el momento de crisis más, más fuerte. Y en parte hasta ayuda a uno con, con llevar plata fresca, ¿no? Sí. Con llevar dinero. Sí, por, me dijeron que el problema es que expropiación, pero hablé con, encontré una, un empresario ahí de Venezuela, me dijo que no hay problema de expropiación en los bienes. Los problemas son de la empresa, que el gobierno es porque las empresas quedan bien en Venezuela. Y me dijo que acaba de comprar una finca por 200 mil dólares y 5 mil hectáreas. Con vacas. 5 mil. Sí, con, con vacas también, incluyendo las vacas. Es decir, todo ha regalado. Aquí en Mertidio estoy pensando en viajar para, para ver, para ver cómo es la situación. Es muy, muy, pero increíblemente peligroso, sobre todo para el turista. Me dijo que hay que tener cuidado para que la gente que, bueno, que organiza todo lo que te recoja y todo eso. No, y hasta adentro los centros comerciales te asaltan. Ajá. ¿Usted fue ahí? No, yo tengo otra sociedad con un amigo que es turco. Sí. Sí. Íbamos a contratar gente de Venezuela por la mano de obra barata. Sí. ¿Dentro de Venezuela o afuera? Fuera. Acá. Para llevarlos a Turquía. Ah. Sí. Y todo el mundo me lo recontradvirtió de los asaltos de la... Así para un ratito. Sí, pero si no llevas nada de nada contigo, que es decir, nada, que es decir, no dinero, nada, reloj, nada, si, sin, sin nada de nada. Sí. Si hay que asesorarse bien para llegar allá, Andrés. Sí. No voy a... Es que yo quiero, es que hace ya seis veces que no estoy pensando así. La moneda ya sigue bajando. Sí, sí, es perfecto que baje cuanto quiera, no cuanto más baje mejor. Sí. Sí, es de aprovechar. Porque... Porque esas... Yo creo que es así. Es cuando la economía está en el peor estado, ahí hay que invertir. Porque simplemente puede mejorar, no puede peorar. Sí, peor de lo peor que está, es difícil. Sí. Ya solo que lo regalen, pues. Sí, lo único es de la expropiación, pero me dijeron que no. No. Que no expropian ningún... Eh... Terrenos. Y casas. Entonces estarían... Si mucha gente deja sus apartamentos, todos los dejaron hasta abandonados, ¿ya? Sí, sí. Maravilloso, en caracas. Sí, caracas. Es una cuestión de tiempo. Simplemente puede mejorar. No... No... Cuando está al fondo, ya no puedes ir más al fondo. Sí. No aguanto. ¿Cuánto tiempo se quedó esta anestesia? Bastante. Sí. 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 Es que... Es que no tolera tanto dolor. Soy muy consentido, o sea, todo el mundo me trata bien, nadie me trata mal. Sí. 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 Es aquello quegia más descarga. Sí, sí, maravilloso, sí. Si a lo mejor ponerle más... ¿En dónde? Los tapos superior y inferior. Para que después una vez que llegue, que va a seguir, no le damos mucho y abundante. Si a lo mejor se arrepiente antes de que lleguemos a esa zona. Pero yo he visto unos videos de la gente fresca ahí quemando y diciendo, ¿dónde se mueren? Es que a los hombres les resulta un poco más difícil. Y también le podríamos hacer un tratamiento aquí. Si hay más peligrosos aquí y aquí. Aquí. Todo aquí. Podríamos tener mucho anestesico ahí. Este es el plástico. Vamos a agarrar siempre mucho anestesico. Mucho, mucho. Uno de unico. Vamos a agarrar al dedo. Vamos a agarrar. Y en electric. Eosé. Voy a tapar a y encima. Y bueno, lo cuánto. Los ojos y bajar. Si huele los palmos出来ables a las letras. Yo cuando veía los videos me imaginaba que no dolía nada. Normalmente los videos les hacemos a las mujeres, las mujeres no le aguantan muy fácil. No hombre, no se le hace el video. Y de veras que he tratado de hacerme ahorita el valiente, pero no. ¿Cuántos años tiene? 55. ¿Cómo va a quedar bien? Está bien. ¿Te dices cuántos años? Está bien. Ya lo pensaba en filtrar, pero no así superficial, sino la aguja va hasta adentro. El ojo, dentro del ojo. Sí. Por eso te digo, no va superficial, no sé cómo lo hayan probado con la anestesia, porque yo no lo manejo superficial, que he visto que mucha gente lo pone superficial, no. La aguja se pone dentro del ojo y se duerme toda la parte hasta con la frente. Duerme todo el párpado. ¿Cómo estamos? ¿Yo? Sí. ¿Entre que ya me quiero ir? Hay un dicho que dice aquí entre Jerez y la frontera. ¿Usted cuántos hijos tiene? Tres. ¿Cuántos años? Tres. Tres. Ah. Veinte. Y dieciocho. Ah, eso me muero por ahí. Tres. 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 ¿Puedes poner más anestesia, mi amor? De la frente. Sí. Sí. Pero así dejar el... Surjo, verás, eh. Está golpeando Carlos Márquez. Tres. 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 ¿Qué tal, bato? Sufrido ¿Deben así respirar usted? Seca, sema la boca y el dolor El dolor ¿Y si no inyectas? No, es que no me dejen inyectarlo No Que todavía no entiendo la razón Porque no ¿Qué hace la anestesia? Bueno, si quieres, bueno ¿Qué hace la anestesia en cuanto al efecto? ¿En qué se involucra? Es que en la literatura Especialmente los papás superiores Dicen que no El dolor es como la alarma del paciente Si quieres, pues Sí, pero como otra persona Estoy bien yo Ajá Es la alarma del paciente, Milena El dolor O sea, cuando se ve Es demasiado el dolor Entonces es porque ya Es más de lo que el cuerpo O está llegando a donde No se debe Por eso En las venitas Tampoco se anestesia Por eso Puede ser algo así Este ¿Comiste? No, no Ah, perfecto Entonces vamos juntos ¿Quieren agua? No, no, no Eh, sí Perfecto Entonces Bueno, después de eso Podemos ir Sí, ya Ya estamos Completo ya Duele la belleza Ah Sí Ja, ja, ja Pinche belleza Ser guapo Cuesta Es tan mucho Es tan plata No he escuchado la canción Que me duele la cara De ser tan guapo De ser tan guapo Pero no es por Por tratar De ser tan guapo De ser tan guapo Trato de estar en la mente De cualquier cosa Ah, sí Perdón, su número es 0050 De WhatsApp ¿Es mío? Sí, sí De WhatsApp Es 00502 Sí Aquí en los dos Sí 3046 30 946 8486 486 Ah, pero Ya dejo llover pues Para irme No, porque usted tiene que Miren si no No, como manejamos Entonces, ¿a dónde estamos? Aquí Ah, perfecto No, eso es un pobre Fibra Se cincuenta De cincuenta Y dos No es este No, es un amiguito No está, ¿qué la aguanta? 52 52 92 43 Mira, ya no te duele Si me duele, pero Si te aguantas Soy hombre ¿Estás timbrando? Mucho más No pasa nada ¿Ya? Aquí estamos casi Aquí está Ya Ya, ahí estamos Ahora vamos a tapar los periódores No, no, vamos a tapar los periódores Para que lo terminamos Aquí, aquí Vamos Este periódor lo vamos a subir en YouTube Ah, no aguanto Toro Sí, que se aguanta Ya estamos Déjalo van a ver la otra frase Qué rápido la hace ¿Perdón? No sé subir, pero un poquito de segundo Sí, un poquito Ya casi estamos, ¿eh? Ya casi estamos Uy, ya terminó la... Sí Muy rápido También está en potencia Casi nada ¿Cuánto? Ocho Casi nada ¿Infloría mucho la contención en el resultado o no? Mañana vamos a hablar de eso en detalles Muy bien Pero porque no adelantas a un poquito Es que hay un montón de cosas Yo creo que ya lo tenemos loco con todas las preguntas No, 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 está bien, pero Es que mañana lo tenemos simplemente para eso Ya estamos Ya estamos No es rápido No es nada Ya estamos Ya estamos El parto Voy a abrir un poquito No es porque se va a ir Y... No, 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 no Es el morir Ah, pero... Pero ya, ya, ya terminó Ya es... El parto, de verdad El parto Y esta parión Madre mía, qué muerte Este morir Ah, no Oh, Dios Hay que morirse la risa Así dejémoslo Vale Aquí casi estamos, eh Casi estamos Casi estamos Mira, te puedes ir Pero no No te puedes escapar No te puedes escapar Madre mía Madre mía Madre mía De verdad Ahí Ok Bueno, aquí Oh, Dios Vamos Vamos a hacerlo Papi Perfecto Mira Ya no está Casi No te preocupes Aquí estamos Aquí estamos casi Si podemos respirar Puedes dejar el espíritu al mismo ¿De qué estamos? ¿De qué estamos? ¿De qué estamos? Pero si lo pegas sobre la piel, ¿verdad? Perdón, no, no, le toco al propio No No me toco al propio No, no te toca mal Una llenida muy bajita Ya está Ya estamos Ya estamos Mira Digamos que dentro de un minuto Ya estaremos Por completo Acá si estamos. 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 Perfecto. Un momento solo que ya. Un momento solo que ya estamos. ¿Para parar por qué? No aguantas, tranquilo. Estamos, ya estamos. ¿En serio? No, no, un momento. Aquí ya estamos. Ya casi estamos aquí. Muy bien. Perfecto. ¿Ya estamos? Mira. Si estamos parando, todavía no lo envíenme. Espera, espera. Sí, puede respirar, sí. ¿Vamos a hacer la frente? Vamos a acabar la frente. ¿No la hicieron ya, pues? No, la frente todavía tenemos que acabarla. ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Con la frente, ¿ve? Antes el ojito. El ojito, te vamos a hacer el ojito y ya estamos. ¿Tú solo aquí? ¿Quiere que barro aquí un poco? Un poquitito. Un poquitito. Mira, mira, mira. Cuántas son. ¿Cuántas quedan? Una maravilla. Perfecto. Debe entrando pelotita. Perfecto. ¿Estamos? Duele más, pero termina más rápido, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Está más rápido. Ah, bueno, Carlos, mire, con las pacientes. Ya casi estamos, ¿eh? Te lo prometo, ya. Entonces, en la mañana. Sufres medio minuto. Ya casi estamos. Ya casi estamos. Ya casi estamos. Quitaste eso. Toda la mañana, el verus, el día a las ocho. Todavía quedan. Para que se trabajara. Digamos, un paréntesis de tiempo, pero media hora, cuarenta minutos, ¿eh? Después la señora, me imagino que va a ir a usar. Ahí estamos. A la luz. Sí, ya les... Ya casi estamos. Ya casi estamos. Ok. Ok, ya casi estamos. Veinte segundos. ¿Puedes aguantar veinte segundos? Quedamos entre una, dos. Y ya salió como que ya no va a ir porque... ¿Aquí cómo estamos? Porque le toca estudiar, no sé qué... ¿Cuánto solo? Ya ya lo participamos. Diez segundos. One, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, 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 nueve y diez. Venga, ya estamos. Diez segundos. Y ahora viene aquí a parar. Y entonces en la tarde me mandaron... Me mandaron... No, no, me mandaron unas estrellas. Rápido. Y para ti, ¿cuál necesita paciente o...? Sí, también. Yo los tiene cuatro ya. No puedo escribir. No, no puedo escribir. El de... El de Isabel, Lucía, Belén, Elena. Elena no va a ir, pero se va a estar bien. Mañana. Entonces falta de aquí El de Isabel y que no falta... Ya, está ahí. Ya tenemos la frente... Lo más... Ya tenemos la frente y ya está. A ver si aquí... A ver si aquí te duele. Voy a intentar a ver aquí como si te... No, aquí no, mejor aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? La frente ya está. La frente. La frente ya está. Le falta la mitad, ¿no? Sí, sí. La frente ya está. Vale, venga. Ya está. La frente ya está. ¿Cuánto está de potencia ahí? Nada. Ahí está, ahí está bien. Ya quedó la frente hasta ahora. Ya casi, le falta muy poco. Y los resultados se viven en la primera sesión. Sí. Sí. Una señora le hicieron... Pero viera cuando le subió. Tal vez. Y sí se puede borrar tatuajes cuando está uno embarazado. Sí. Sí. Tal vez solo quitarme un punto. Sí. Gestillo. O sea, me pusieron un punto. ¿Dónde? ¿Dónde lo tienes? Lo tengo aquí en la sesión. Ok. Vale aclarar que el proceso de cicatrización es bastante corto debido a que no tenemos más información sobre el paciente. Podemos ver que a los dos días empieza la formación de costras. Y a los cuatro días las costras se han compactado. A partir de aquí ya no tenemos más fotografías del paciente. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.